áreas naturales protegidas buen día estudiantes del cuarto grado de primaria el día de hoy en personal social vamos a ver el tema áreas naturales protegidas que nos dice aquí son espacios marinos espacios terrestres nacionales reconocidos protegidos legalmente por el estado debido a que dentro de cada espacio hay una importancia diversidad biológica flora fauna diversidad biológica además los turistas nos visitan en el perú y por ello nuestro país tiene un gran interés cultural de ser pasajístico y científico así como su contribución al desarrollo en el avance esto sostiene el perú sostiene el país actualmente en nuestro perú cuenta con áreas naturales de diversas categorías parques nacionales reservas nacionales santuarios nacionales santuarios históricos cada uno de ellos lo vamos a ver en un determinado tiempo dentro de la clase de personal social ya vamos a empezar estudiantes con lo que corresponde parques nacionales aquí vamos a mencionar solamente algunos parques nacionales se encarga de la protección estricta de flora fauna y paisajes naturales parque nacional cerro de amotope copien en su cuaderno situado en tumbes en piura tiene bosques fauna y destaca porque ahí está el cocodrilo americano parque nacional de cuterbo situado en cuterbo cajamarca conserva aquí buenos bosques con un buena flora fauna que se caracteriza por su paisaje parque nacional de tingomaría que está situado en huánuco conserva una gran flora fauna aquí se encuentra como en piedra la bella durmiente además de esta región se encuentra la caverna de la lechuza parque nacional del río aviseo ubicado en el departamento de san martín conserva flora fauna silvestre también encontramos complejos arqueológicos como huaraz gran este pajate y en parques que se conserva el mono choro de cola amarilla huáscarán situado en ancash comprende una gran parte de la cordillera blanca conserva la flora la fauna entre las especies que más destaca es la puya de raimondo parque nacional del manu ubicado entre madre de dios cusco conserva conserva la flora y la fauna la selva sudoriental del perú el refugio del gallito de las rocas ojo gallito de las rocas quien es nuestra ave nacional del perú el mono choro el jaguar el oso de anteojos entre otros estudiantes aquí hemos mencionado solamente algunos parques nacionales que tienen nuestro perú porque en sí es una gran diversidad 6 parques nacionales que podemos escribir en nuestro cuaderno de personal social ya en la otra clase vamos a ver los santuarios históricos a los parques que nos complementan según la diversidad biológica no que nos indica acá parques nacionales reservas nacionales santuarios históricos y santuarios nacionales ya hoy vamos a reconocer estos parques nacionales y anotar en nuestro cuaderno de personal social